Actualizado a 26 de marzo de 2018 12 y 47 Leo Messi la rompió en la práctica, Messi quiere jugar contra España el martes, 21,30 h, tele 5. Messi está en duda pero ahora todo hace pensar más en que jugará el martes. La palabra final llegará con la prueba de la práctica previa, de hecho no quieren arriesgarlo. Allí verán si la molestia es un problema o puede estar en cancha contra Piqué, Sergio Ramos y el que venga. Es la gran pregunta que se hacen todos aquí en Madrid y también en la Argentina. El propio Sampaoli es optimista en cuanto a poder ver a Leo en la cancha. Aún cuando no habrá problemas y hay que cambiarlo, y desde él va armando el equipo, ahora atajará Romero, después de la gran prueba de caballero. Atrás bustos, el líder Otamendi, prueba para Rojo y Tayafiko Oacuña. En el medio por primera vez con este entrenador jugará Javier Mascherano, a su lado, Eber Banega, adelante de ellos, Messi, Lo Celso, Lanzini o Pavón. Y arriba el Pipa Higuaín. Tema relacionado. Y arriba el Pipa Higuaín. 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 Gracias por ver el video.